El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que la reapertura no implicará el cierre ni la reubicación de la Universidad Politécnica Francesa. Francisco I. Madero, que ocupa las instalaciones de la antigua normal, fue un compromiso que hicimos, el de abrir esta escuela normal rural, y se va a abrir esta escuela sin cerrar ninguna escuela. Al contrario, vamos a fortalecer todo el sistema educativo nacional, afirmó durante el lanzamiento del sistema de universidades Benito Juárez. Previo al evento, universitarios consultados señalaron que aún no les habían informado si el Politécnico en el que se introdujo la enseñanza de una decena de carreras cerraría o sería reubicado. Foto, reforma. La normal del Mese, fue cerrada en 2008 durante el gobierno del priista Miguel Ángel Osorio Choná. Raquel Sosa, encargada del sistema universitario, sugirió que las 70 hectáreas de el Mese albergarían ambas instituciones educativas, así como un bachillerato y una telesecundaria. Estamos aquí, ante ustedes, para presentar, ante la Escuela Politécnica, ante los compañeras y compañeros CECITE, una propuesta educativa que nos permita convivir a todos, en este lugar extraordinario de 70 hectáreas, o más de 70 hectáreas. Cabeamos todos planteó, y tenemos también, muchas ganas de compartir los espacios con el CECITE, jóvenes, muchachas de bachillerato, que son un ejemplo extraordinario de trabajo disciplinado. Queremos también, por supuesto, abrir el espacio una vez más a una de las instituciones más queridas del normalismo en México, la Escuela Normal Rural Luis Villarreal aquí en el Mese, el gobernador Omar Fallaz, del PRI, sostuvo que la integración de todas las escuelas será un medio de integración social en la región, No es la intención del presidente de México reemplazar a la Universidad Politécnica de Francisco y Madero Tampoco va a salir de aquí ni la telesecundaria ni tampoco el CECITE, aquí le vamos a dar muestra a México de que se puede reconciliar la sociedad, de que se puede restañar el tejido social. Le vamos a dar muestra a México que, cuando se quiere, que cuando hay voluntad política y cuando se trabaja para la gente más pobre, el presidente de México no está solo, afirmo. En esta nota. ¡Suscríbete!